Bien, entonces recién vimos la primera parte que es, dado un objeto, en este caso es el objeto 1, generé con esta herramienta de crear clon, la posibilidad de tener un duplicado y le dije que por siempre me genere clones. Muy bien, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a trabajar con estos clones para, por ejemplo, cambiarlos de posición y bueno, más adelante, querer que llueva, entonces vamos a tener que hacer que caigan, sí, verticalmente, entonces todo eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Ya le dijimos que cree el clone, ahora tendríamos que ver cómo trabajamos con esos clones, con estos duplicados. Vamos a ver que también dentro del control tengo la herramienta al comenzar como clone, entonces, esto va a hacer que al crear el clone, genere un duplicado y este control me va a decir qué pasa con este duplicado, qué es lo que puedo hacer. Por eso se llama al comenzar como clone. Y ahora, bueno, vamos a ir haciéndolo de a poco, sí, primero voy a hacerlo más básico y después lo vamos a ir complejizando hasta que nos quede lo mejor posible. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos nosotros con este clone? Y bueno, supongamos que lo que quiero es que caiga, sí, que caiga, que empiece acá pero luego que caiga. Entonces, nosotros sabemos que tenemos dos ejes, el eje X horizontal y el eje Y que es el vertical. Entonces, si cae, lo que está haciendo es disminuciendo, hay una disminución en el eje Y. Lo podemos ver acá, sí, en esta partecita. Si yo me pongo acá, me dice que el Y es 82 y si voy bajando con el puntero del cursor, voy viendo que llega a los números negativos. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para esa disminución en el eje Y? Y, eso lo tenemos en movimiento y vamos a tener acá las opciones de cambiar. Entonces, si le pongo 10 positivo, lo que va a hacer es subir porque el Y positivo aumenta, entonces sube. Yo lo que quiero es que baje. Entonces, podría probar con menos 10. Vamos a poner menos 10. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Al comenzar como clon, le estoy diciendo que haya una disminución en 10. ¿Cuántas veces quiero que haga esto? Y, quiero que lo haga varias veces porque si hace solo 10, se va a quedar muy poquito. Entonces, como antes, lo voy a poner dentro de un ciclo y voy a decir que por siempre, ponemos acá, entonces, al comenzar como clon, le estoy diciendo que haya una disminución en 10. Entonces, este es el principio, vamos a tener que seguir perfeccionándolo, pero vamos viendo cómo queda. Bandera verde. Ahí queda. Esto. Entonces, cuando empieza como clon, está yendo hacia abajo en forma continua. ¿Cuántas veces? Y yo le dije por siempre que cree un montón de clones, con lo cual, nunca termina esta catarata, ¿sí? La vamos viendo y genera y genera y genera. Bien. Esa es la concepción básica. A partir de ahí lo tenemos que ir perfeccionando, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, otra de las cosas que tenemos que ver es, ¿dónde arranca la lluvia? ¿Va a arrancar acá o me conviene que arranque de arriba? Y probablemente me conviene que ocurra arriba. Entonces, voy a tener que ir mejorando eso. Ustedes ya conocen en movimiento las opciones de ir, que me permite definir tanto un X como un Y. Entonces, que el clon comience en una determinada posición, lo genero con esto. Muy bien. ¿Y en qué posición quiero que genere el clon? Bueno, yo quiero que llueva. Y si llueve, supongamos que llueva en toda la pantalla. Entonces, ¿toda la pantalla qué es? Vamos a ir viendo para definir el eje X y el eje Y. Y el eje X, vamos a ver, si me corro para acá, y ustedes miren acá abajo, que estoy en el menos 2,40. Y si voy para el otro lado, estoy en el 2,40 positivo. Entonces, mi rango es de menos 2,40 a 2,40. Bien. ¿Y en qué posición pongo? En realidad debería ser al azar, porque yo quiero que llueva acá, pero acá, acá y acá, en todos lados. Entonces, tengo que ser un número que sea al azar entre menos 2,40 y el 2,40 positivo. ¿Cómo logro eso del número al azar? Bueno, vamos a ver ahora, entonces, los comandos necesarios para que ese número sea al azar y, a su vez, combinarlo con operadores, porque si no, no vamos a poder hacerlo. Sí, bueno, y acá tengo los operadores. Esto me va a definir un eje X, entonces lo voy a poner dentro de X. Decíamos que el rango va a ser entre menos 2,40 y 2,40. Eso me da todo el eje horizontal, ¿sí? Me va a permitir que el eje X sea todo este. ¿Y dónde lo quiero en el eje Y? Bueno, yo quiero que llueva arriba, lo más, la gota debería salir de esta posición. Por tanto, me tengo que ir lo más arriba posible. Si yo me pongo ahí, ustedes siempre miren acá abajo, me pongo ahí, es 180 el valor mayor. Así que le pongo 180. De esa forma acabo de definir que quiero que las gotas aparezcan, ¿sí? Por todo el eje horizontal, arriba de todo. Lo probamos. Y ahí va quedando. Podríamos terminarlo acá y decir, bueno, ya terminamos, logramos que llueva. Pero nosotros vamos a hacer algo más. Vamos a ir complejizándolo, el código, como para ir resolviendo algunas cosas. Por ejemplo, que la gota original no quede ahí. O por ejemplo, que no termine de llover. Porque recién llovió y se detuvo. Y eso tiene una razón de ser. Tiene que ver con cuántos clones puedo poner en mi pantalla. Si se fijan, cuando llueve, los clones quedaron acá abajo. Vamos de vuelta. Por ahora no están, a medida que van cayendo, se acumulan. Eso significa que siguen estando en pantalla. ¿Y cuántos puedo poner por pantalla? Ya, 300. Puedo trabajar con 300 clones a la vez. Entonces tenemos que hacer algo para que, si queremos que siga lloviendo, no se acumule este agua acá, sino que llueva. Y de alguna forma, una vez que cayó, desaparezca el clon. Así puedo volver a ponerlo desde arriba. Entonces siempre mantengo los 300. Bueno, todo eso lo vamos a hacer en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.